Bueno, entonces, la cerveza, yo no soy contrario a eso, yo no soy musulmán, pues. Pero, ¿pa' qué cerveza? Pregúntense ustedes, ¿pa' qué? ¿Pa' qué caña? ¿Pa' qué, pa' qué? ¿Ah? El que esté despechado, el que esté despechado, bueno, un clavo saca otro clavo, compadre. Clavo saca otro clavo. No, que estoy despechado, hay gente que toma eso como excusa, y se la pasan des despechado, estoy en guayabado. No, ellos después inventaron el doble guayabo, ese es peor, doble guayabo. Imagínate tú, guayabo negro, ese es otro que he llamado. Ahora, está bien, que vendan ahí sus cosas, eso no lo vamos a prohibir, no. Yo lo dejo a la conciencia de todo, pero en verdad que el pueblo venezolano es uno de los pueblos que más consume caña per cápita. En el mundo, eso tiene que darnos vergüenza, ¿vale? Vamos a ir sustituyendo eso, porque esa es una adicción, esa es una droga, solo que es legal. Una cerveza es una droga, solo que la legalizaron. Un ron es una droga, legalizado, hay unas drogas legales y otras ilegales. El whisky es droga, mata gente, daña el organismo, daña la sociedad. Díganme los que agarran y agarran un carro con cuatro palos encima y terminan matando un poco de gente, a veces hasta la propia familia. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Pero y para qué eso, chico, en verdad? Oye, busquemos un libro. Ah, esto sí, mira, tremendo libro de Giordani, lo quiero presentar aquí. Jorge, muy humilde, me dijo, no, por favor. Pero yo no sabía que le había escrito seis libros en estos últimos años. Y le dije, manda, ayer me los mandó, y él me pidió que no lo presentara y yo lo estoy presentando. Haciendo caso. Estoy haciendo caso. Jorge Giordani, la transición venezolana al socialismo, además, desde la mirada de adentro. Alguien que ha estado por dentro de esto, lo cual le da un valor agregado importantísimo. Incalculable a este libro que yo no conocía hasta ayer, que me enteré. Jorge Giordani, el ministro, nuestro vicepresidente del Consejo de Ministros para lo Económico y Financiero. No he comenzado, pero aquí lo tengo. Vamos a leer. Vamos a cantar con una guitarra. Con cuatro, vamos a hacer cultos, culta, hacer deporte, vamos a divertirnos. ¿Quién se divierte borracho, chicos? No, y terminen poniendo la cómica, la cómica. La cómica, poniendo la cómica. Y menos aún si es un delegado, una delegada, un revolucionario, una revolucionaria. Bueno, ahora, lo que ha hecho Jorge Rodríguez, lo que ha hecho el alcalde de Caracas, vamos a hacerlo todo. Todo el que tenga autoridad. Alcalde, aquí hay alcalde, ¿verdad, alcaldesa? Bueno, yo, mire, lo felicito por adelantado, el que lo haga. Háganlo. Detengan esos camiones que andan full de cerveza, pues, y vendiendo cerveza en las calles. Eso no se... Es una violación a las leyes. La publicidad está prohibida. La publicidad de licor, eso está prohibido. ¿Qué es eso que tienes tú ahí? ¿Qué es eso? Que me tienes ahí algo ahí, no sé, no veo, desde aquí no puedo ver. Ah, pero espérate. Ya va. Ah, pásame. Perdón. Fíjate. Fíjate una cosa. Estoy hablando de los camiones, los camiones que Jorge detuvo. Yo le pido a las autoridades, pues, del Poder Ejecutivo, todo nuestro apoyo. Ahora, la Fiscalía, vamos a coordinar, ahí está el Ministro Tarek, el AISAMI. Vamos a ver, vamos, esos camiones se pueden pintar y se pasan a hacer ahora, ¿qué? Camiones del pueblo, ¿para qué? Para... Para Mercal. Mercal. ¿Sí? Ahora, ahora, hay que llamar a los dueños de esa empresa y sentarlos. Sentarlos, sentarlos ahí al frente, mire, yo soy el alcalde, por favor, siéntese. ¿Quiere un café? Porque cerveza no hay. ¿Ve? Y entonces, hacerles, hacerles ver que aquí hay autoridad. ¿Ve? Que hay autoridad. Que hay autoridad. Y si ellos no quieren cumplir con la ley, pues, no pueden seguir cumpliendo la... O sea, ¿cómo se llama? No pueden seguir ejerciendo la actividad comercial. No pueden, no pueden, no pueden. Se les quita, pues, todo permiso. Porque ellos están ahí con permiso. No hay ninguna actividad comercial que pueda hacerse en Venezuela, así, sin un permiso. No, no, no puede haberla. No puede haberla. Puede ser una persona que venda, que venda, ¿cómo se llama? Este, imágenes de Cristo y de santo. Debe tener permiso. Toda actividad comercial debe ser regulada por las leyes. Para eso está el Estado, para eso está el gobierno, para eso está el pueblo. Bien, eso me pareció muy bueno.